Estamos preparando para el inicio del campeonato, la segunda vuelta del campeonato. El sábado ya empieza, jugamos de local frente a Luque. Bueno, en este caso también con los chicos que colaboran en el campo, comentanos un poco cómo se trabaja en un día de práctica. Bueno, hoy en día estamos haciendo un trabajo reducido porque algunos de los chicos han faltado por temas escolares, pero bien, los chicos les ponen mucha pila y eso nos entusiasma a nosotros, hacer trabajos diferenciados para que ellos puedan resolver distintas situaciones y evolucionar en sus condiciones físicas. ¿Qué cantidad de chicos tenés entrenando? Hoy hay unos 15, 18 chicos, porque te daría menos en cuartos que vienen más, solo más grandes. Bueno, estamos por iniciar una nueva etapa y obviamente hay expectativas. ¿Cuáles son los objetivos que tiene usted a esta altura? Y objetivos, lo primero y principal es que se diviertan todos los chicos, todos los jugadores y que aprendan. Y después vemos los resultados. Nosotros pensamos así, mucha gente de afuera es al revés. Piensa en el resultado antes del objetivo que tenemos nosotros, que aprendan a jugar y divertirse. Por lo general son los padres los que presionan. Y sí, los padres, bueno, pero eso creo que hay que dejarlo aparte. Nosotros estamos cumpliendo una función de que el chico aprenda a jugar, que se integre con otros chicos y que se divierta. Porque si ponemos esa presión de, por supuesto que queremos ganar como todos, pero no esa presión que se gane, que se gane. A partir de, tenemos chicos de séptima que son clases 2005, 2004, y no le podemos poner tanta presión de que gane. Todavía tiene que aprender a saltar, a cabecear, a coordinar el cuerpo y después, bueno, ya lo más grande sí le metemos un poquito de presión. ¿Cuáles son los enfrentamientos que tienen por delante en los próximos fines de semana? Y el sábado con Luque de local, el otro sábado Defensor de Pilar de local. Esas dos fechas se han sorteado. Todavía no sabemos la tercera fecha a dónde vamos. ¿En estos casos se paga entrada para el espectáculo deportivo? Sí, para inferiores sí. No sé bien con cuánto es el monto, pero sí se paga. ¿Cómo se hace con el costo de los traslados? Los chicos tienen que movilizarse, hay equipos de fútbol. ¿Cómo se cubren estos gastos? En colectivo, cuando salimos afuera, se le cobra a cada chico 20 pesos, 30 pesos, y el resto, y bueno, con esos 30 pesos, se le da una entrada para el partido siguiente para que venga el padre. Bueno, entonces, si alguien se quiere agregar, si alguien se quiere integrar, ¿cómo puede hacer? ¿Qué días los pueden encontrar? Y acá estamos de lunes, martes y jueves, de 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Así que ahí los puedo encontrar.